La Comunidad Universitaria La Comunidad Universitaria En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, al Instituto Henry Newman y a los miembros de la mesa que hoy están con nosotros y nos acompañan en esta jornada y que han querido formar parte de este encuentro universitario. El tema central que hoy nos ocupa y que vamos a tratar de abordar desde un punto de vista universitario, puesto que esto es universidad y somos una comunidad de estudiantes y de universitarios, es el tema trascendental del sufrimiento. El sufrimiento del hombre, el sufrimiento de la persona y, más concretamente, el sufrimiento visto desde la enfermedad. Por este motivo es para nosotros, como comunidad universitaria, repito, un honor el poder contar con las personas que nos acompañan hoy y que procedo a presentar a continuación. A mi izquierda y por orden de intervención se encuentra Doña Sonsueles Hernández Iglesias, enfermera del Hospital Universitario de Móstoles, licenciada en Humanidades, máster en Humanidades y profesora de Enfermería de la Universidad Francisco de Vitoria. A mi derecha, Doña Blanca López Ior, jefe de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Montepríncipe del Grupo Hospital Madrid y profesora adjunta de pediatría de la Universidad San Pablo CEU. A continuación, intervendrá Don Ángel Baragona Plaza, profesor de Humanidades y director de la Cátedra de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, y el padre Don Florencio Sánchez, director del Instituto John Henry Newman y capellán de la Universidad Francisco de Vitoria. Sin más preámbulos, y para que podamos inaugurar esta jornada, cedo la palabra a la profesora Doña Sonsueles Hernández Iglesias. Gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la organización la oportunidad que me da en estar aquí hoy en esta mesa y poder hablar del sufrimiento, que es algo que tenemos casi casi todos los días entre las manos todos los sanitarios. En primer lugar, cuando empecé a pensar en el sufrimiento, me surgieron dos vertientes. Por un lado, cómo podía yo como enfermera, afrontar esta situación del sufrimiento y, por otro lado, cómo podía ser capaz de transmitirlo en el aula a mis alumnos. Coincidiendo con los primeros días de curso, tuve un caso de un paciente que en alguna de las clases sí que lo he contado, de un paciente que me movió o que me trató de una manera especial. Un día, saliendo del hospital y viniendo para la universidad, iba pensando la guardia tan horrible que había tenido. Me había pasado diez horas a pie de cama quitándole bateas llenas de vómitos sanguinolentos a un paciente. Y si pienso así en la enfermería, no le encuentro ningún sentido o ninguna razón. Pero cuando pienso que estuve diez horas a pie de cama acompañando a Aitor, que es un chico de 32 años como yo, que acudió al médico con molestias gástricas y en menos de 48 horas estaba diagnosticado y operado de un cáncer gástrico. Ahí empecé a notar que realmente los creadores de enfermería tenían sentido. Además, había otra cosa más que me removía durante toda la noche. Y es que a las diez y media hay una visita de los familiares y cuando la madre de Aitor se despidió de él y se despidió de mí, me dijo, son soles, cuídamelo, que le quiero mucho. Esta situación en la que yo me encuentro, Aitor que está prácticamente agotado, recuerdo las palabras de su madre, hacen que francamente encuentre un sentido al cual son los creadores de enfermería. Pero tengo una doble vertiente. Cuando yo entro en la unidad me encuentro con una situación en la que encuentro a un paciente en una cama lleno de monitores, de bombas de infusión y muchas veces antes de encontrar al paciente puedo mirar un montón de perfusiones, ver si está estable, si está inestable y pueden que pasen hasta cinco minutos hasta que me encuentro con la mirada del paciente. Entonces eso hace que tecnifique los cuidados de enfermería. Algo muy similar puede ocurrir con el dolor, que si nos ceñimos exclusivamente al dolor físico, podemos encontrar que es una sensación desagradable causada por una lesión real o potencial. Esa es la definición por excelencia del dolor. Pero solamente hablamos de un dolor físico y nos atendemos fundamentalmente a cuáles son las vías nociceptivas o cómo podemos inhibir la síntesis de prostaglandinas. Todo esto lo debemos de saber y además podemos medir y tratar el dolor. Tenemos escalas analógicas visuales para controlar el dolor y tenemos distintos fármacos y distintas terapias para poderlo controlar. Pero hay un momento en el que encontramos necesidades, porque solamente no tenemos un dolor físico, tenemos aparte necesidades humanas, que hacen necesario que tengamos otro tipo de herramientas para poder tratar al paciente. Estas son las necesidades humanas. Necesitamos ser reconocidos como personas. Cuando nos sentimos enfermos necesitamos la sensación de amar y de ser amados. Necesitamos encontrar el sentido a nuestras vidas y encontrar el sentido a la enfermedad. Necesitamos aporte o necesidades religiosas y también necesitamos estar acompañados en la proximidad de la muerte. Cuando nos llega a esta situación hay veces que intentamos darle sentido y hay veces que no lo encontramos. Pero realmente sí que podemos encontrar un sentido, porque cuando el sufrimiento lo asumimos, lo interiorizamos y no nos abandonamos a la enfermedad y nosotros como enfermeros que decimos este paciente no hay nada que hacer, es una frase que muchas veces lo escuchamos y es horrible, y por otro lado cuando el paciente afronta su situación de sufrimiento y la elige libremente, asume el dolor y asume el sufrimiento, entonces realmente aparece el sentido. Además, por otra parte, cuando tenemos una sensación de estar acompañados en el sufrimiento o sufrir por alguien, también entonces aparece el sentido. Y para finalizar, os diré qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos enfrentar al sufrimiento. Pues veis que hay un camino que es tortuoso, que es pedregoso, que no es fácil, y yo simplemente quiero que tengáis la primera piedra del camino, y es que seáis permeables al sufrimiento, que seáis capaces de buscar y de encontrarle sentido. Y como casi casi lo fundamental es que seáis capaces de acompañar al paciente y a la familia. Luego ya iremos encontrando muchas más opciones y muchas más herramientas para ir trabajando. Pero lo fundamental es que seáis permeables. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Hernández Iglesias. Y a continuación tiene la palabra doña Blanca López Ibor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias una vez más a esta universidad que no para de invitarme a hablar y que me repito. Pero bueno, lo primero, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias al Instituto Henry Newman y a la Escuela de Enfermería que me ha invitado a hablar aquí. Y es absolutamente sobrecogedor ver este auditorio lleno de futuros médicos y de futuras enfermeras. Entonces, aprovecho para hacer una OPA hostil a Sonsoles y pedirle a que venga a trabajar conmigo, porque ese es el tipo de enfermeras que yo quiero. Bueno, dicho esto, empezamos. Sonsoles ha empezado hablando de Aitor y yo quiero empezar hablando de Patricia. Bueno, esas son nuestras vidas, es a lo que nos dedicamos. Y contaros que es una niña de siete años que le dan un malonazo en el colegio. O sea, una mañana se levanta, se va al cole, en el recreo le dan un malonazo en la cabeza y vuelve a casa con estrabismo. Todos sabéis lo que es estrabismo, que es una parálisis del sexto par. Mete un ojo para adentro. Entonces, bueno, pues como no se le pasaba, va al médico y le hacen una resonancia craneal y ven que tiene un tumor en la protuberancia, que como sabéis también es la zona que está en la... Aquí, bueno, pues que sigue, ¿no? La protuberancia del tronco cerebral, donde está el control de todo lo que nos permite vivir, ¿no? Seis meses después del diagnóstico y a pesar del tratamiento, de radioterapia y todo eso, nos encontramos ante una niña que tiene un cerebro de siete años en un cuerpo que no responde. No se mueve, no traga, no puede hablar y necesita una sonda para hacer pis. Cosa que para una niña de siete años es un problema, porque cuando empezó con problemas para hacer pis, en el colegio, sabéis que sacan a todos los niños a la vez al cuarto de baño entre clase y clase y ella no podía ir, ¿no? Entonces se ponía muy nerviosa y era un problema para ella. Por eso lo menciono. La necesidad de alimentarla porque no puede tragar, pues indica una cirugía. Teníamos que ponerle una sonda que fuera del estómago, o sea, directamente al estómago, para poder alimentarla por ahí, porque ella no quería una sonda por la nariz, que es muy incómodo y no quería. Entonces, bueno, pues hablamos con los cirujanos y hablamos, pues, primero con los padres, con ella, se lo explicamos y entonces pues va al quirófano. El problema es que al despertar, como tenía tantas flemas, pues no es fácil despertarla y la niña acaba en la uvi. Está en la uvi y el médico de la uvi, la primera pregunta, ¿es una niña que es curable? No es curable, no se puede curar. Es una niña, es reanimable. No, 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 no es una niña que tengamos que reanimar en una situación de parada cardiorrespiratoria. Entonces me mira como, pero bueno, ¿qué hago? ¿La intubo? Y le digo, sí. ¿Por qué la intubas? Pues porque hemos sido nosotros en esta cirugía los que hemos provocado este problema. Vamos a sacarla de este problema y luego ya veremos qué pasa. Entonces se la intuba, se la conecta a la ventilación mecánica y la niña empieza a remontar, a remontar y se estabiliza. ¿La blanca la desintubo? Si la desintubo, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues a lo mejor que no respira la tienes que volver a intubar hasta ver qué pasa o si no a lo mejor hay que hacer una traqueostomía y conectarla a un ventilador y luego esperar a ver cómo ella se va recuperando. Desintúbala y vemos qué es lo que pasa. Pues qué es lo que pasó, que la niña empezó a respirar bien y a las diez horas de esto estaba en la planta otra vez con nosotros. ¿Puede curarse esta niña? No. ¿Se curará? No lo sé. A veces es bueno poner cara y ojos a todo esto. Ahí tenéis un recreo en un colegio, ahí tenéis la protuberancia, el tumor en la protuberancia, en dos cortes, se ve como muy claro. Esto es una gastrostomía y un niño en la uvi. ¿Qué ha supuesto todo esto? Pues primero colocarnos nosotros y colocar a la niña, a los padres y a todos los médicos en que hay que poner un agastro, asumir el riesgo de ponérsela, recordar que el niño ingresa en la uvi y que un niño ingresa en la uvi ha sido motivo de 15 mudanzas en mi vida hasta que llegué a un hospital donde entendieron que cuando un niño está en la uvi sus padres tienen que estar con él. Cosa que muchísimos hospitales todavía no entienden y hay unas horas de visita. Y en el mío incluso cada vez que ingresa un niño en la uvi supone un pequeño recordatorio como que yo vine a este hospital con esta condición y si esta condición no se cumple, pues la mudanza de 16. No me asusta nada. Bueno, protestar por la decoración de un pasillo en el que pone como dar malas noticias o como infección nosocomial. O sea, como unos cuadros de congresos de los médicos. Los médicos vamos a los congresos y entonces presentamos unas cosas que nos estamos súper orgullosos de ellas, luego las enmarcamos y las ponemos en un pasillo de la uvi donde pasan familiares de enfermos en esta situación. Bueno, ¿sufre el niño? Indudablemente. El primero, ¿sufren sus padres? Indudablemente. ¿Sufren los médicos de la uvi y las enfermeras de la uvi? Indudablemente. Son Soles ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. Ha dicho, primero miramos los aparatos y tal y tardamos cinco minutos en encontrarnos con la mirada del enfermo. ¿Sufre el médico, el que le puso la gastro? ¿Si el anestesista? Ni contaros. Y nosotros, los que indicamos la gastro también. Esto lo hizo Rodrigo el otro día en el hospital. Llegó, cogió unas cosas de construir y me puso arriba. Así nos ven a los médicos. Y el otro día, en una revista del Mundo, el domingo, leí esta frase de, no sé, de Mario Benedetti, un hombre de estos. Me deseo es morir evitando la degradación hospitalaria. En un periódico de hace unos días. Así somos. Bueno, pues ahí están. Ahí están los enfermos y sus familiares esperando contra toda esperanza, por lo menos en el mundo que a mí me rodea. Los enfermos y sus familiares depositan en nosotros su esperanza y su confianza. Los médicos y enfermeras somos transmisores de esperanza. Aunque no lo queramos ni lo pretendemos. Aunque no nos guste. Aunque nos pongamos mil barreras. Ellos nos ven como personas que pueden solucionar lo que está sucediendo. Típica frase. Mientras hay vida hay esperanza. Es una estupidez esta frase. Por favor, no la digáis nunca. Porque si de repente no hay vida, se acaba la esperanza. ¿Qué aprendí durante mi formación? ¿Qué estáis aprendiendo vosotros? Pues muchísimos conocimientos técnicos, básicos, clínicos y epidemiológicos fundamentales. Hay que estudiar hasta el infinito. Pasarse los fines de semana estudiando. O sea, hay que ser los mejores médicos con las mejores enfermeras. Hay que estudiar muchísimo. Desconfía del médico encantador o de la enfermera encantadora que no sabe nada. Aprendí a investigar, como estáis aprendiendo vosotros. Y a diagnosticar y a tratar una enfermedad. Eso es lo que aprendemos. ¿Qué más aprendí en algún punto del camino? Pues ahora lo veremos. ¿Cómo arde un médico? ¿Cómo se quema un médico? ¿Cómo se quema una enfermera? Y eso es un hecho de todos los días. No sé, pasearos por los hospitales y lo veréis. ¿Se puede sobrevivir como persona siendo médico? ¿O somos una gente rara? Bueno, esto es lo que estudiáis por la noche seguramente. ¿En qué página del libro venía esto de la confianza y de la esperanza? De todos esos libros que estudiamos. Bueno, yo aprendí a hablar y a no escuchar. Aprendí una medicina defensiva. Los abogados están muy metidos ahora en todo esto. Descubrí que transmitimos inseguridad porque no podemos soportar la incertidumbre del futuro de nuestro enfermo. Y eso nos pone de muy mal humor. Y a veces, muchas veces agresivos. Cuando veáis un médico agresivo o una enfermera agresiva que te da una mala contestación, lo que pasa en el fondo es que se siente inseguro, que tiene miedo, que está asustado. Y eso es normal que nos pase. ¿Cómo no vamos a estar asustados? ¿Cómo no vamos a tener miedo con la foto que nos ha puesto Sonsoles de su enfermo de 35 años? En fin, no nos enseñan a llamar a la puerta y a entrar. Y cuando yo explico que antes de entrar a la habitación de un enfermo hay que llamar a la puerta, no estoy hablando de buena educación. Estoy hablando de que hay que parar un segundo, un minuto, y darse cuenta de dónde está entrando uno. ¿Y dónde estamos entrando? Estamos entrando en un lugar donde nos están pidiendo ayuda, nos están pidiendo esperanza, están confiando en nosotros. Y esto es lo que nos encontramos. Una mano que pide ayuda. Es sufrir en una mirada. Pues tengo miedo, estoy preocupado. O escuchamos una frase sabia, de las cosas más sabias que he escuchado en mi vida, que no iba dirigido a mí, pero podría haber ido dirigido a mí. No puedo confiar en un médico que no me mira a los ojos, porque solo ve mi pierna. Me dices que la resonancia... Esto es la semana pasada, ¿eh? Me dices que la resonancia está bien, pero yo no lo estoy. ¿No ves que no puedo mover mi brazo? Es decir, nosotros entramos muy seguros con todos nuestros datos. La resonancia está mejor. El niño no puede mover el brazo. A él le da igual que la resonancia esté mejor. El caso es que no puede mover el brazo. ¿Cómo reaccionamos ante la falta de respuesta a estas preguntas? Pues en el equipo anónimo hospitalario. Te hemos hecho esto. Te hemos hecho lo demás allá. En el protocolo. Estamos siguiendo el protocolo. Está todo protocolizado. Sabemos perfectamente por dónde vamos. El comité de tumores ha dicho esto. El comité de ética ha dicho esto, otra cosa. Bueno. Y en el curar a cualquier precio. No pasa nada. Tenemos otra medicina y tenemos otra medicina. ¿Y qué respondemos cuando al otro día el padre de Patricia me preguntó? ¿Ya no tienes más medicinas para mi hija? Bueno. Todo menos pararnos y entender que negar la incertidumbre del acto médico es desconocer que la medicina es una ciencia. No es solo una técnica. Es una ciencia. Por eso hay que estudiar antropología. Por eso hay que estudiar filosofía. Por eso hay que estudiar humanidades. Por eso tenéis tanta suerte como tenéis de estar en una universidad como esta. Y el que no lo entienda, que se cambie. Negar la necesidad de confianza entre el médico y el paciente es ignorar que la medicina es un quehacer con seres humanos. No es una cosa que soluciona la informática. Que aprietas un botón, le das al up to date y ya estás al día de lo que tienes que decir. No es para nada eso. Se es médico. Y por favor mirar esta mirada. Se es médico cuando se comprende que la esperanza mira de frente a la muerte. Por eso rompe nuestras esperanzas humanas. Por eso decir mientras hay vida y esperanza es una estupidez. El deseo de felicidad relanza cada vez más arriba la esperanza. Y así cuando es golpeado por la muerte puede acabar más allá de este mundo. La forma suprema de la esperanza es la desesperación superada. Por eso yo sigo siendo médico. Porque he entendido lo que es la esperanza. Y esto es de lo mejor que hay en el ABC. No sé si leéis el ABC o no. Pero iros a la página de pasatiempos y ahí encontraréis en diez líneas pues algo tan maravilloso como de repente esta frase. María nos hace para ensayunar una suerte albóndigas del guiso de bodas con el amor que le queda tras perder la vida que ella misma trajo al mundo y con cuyos recuerdos vive y sobrevive para seguir queriendo a los que la quieren. Y vosotros estáis entre esos. Vosotros estáis entre la madre que le dice a Sonsoles cuando se marcha te dejo a mi hijo, cuida de él. Humanizar un hospital. Por supuesto he hablado de humanizar médicos, enfermeras, pero hay que humanizar un hospital. Hay una ONG que se llama Curarte, de la que soy patrono. Alucinante que sea patrono de semejante fundación. Que piensan que humanizar un hospital es pintarlo lleno de muñecos y los vais a ver, ¿no? Bueno, yo creo que humanizar un hospital es esto. Mirar el cuarto de Gema es una locura. Viene para tres días y mirar cómo lo decora. Huir de la muerte produce una cultura de la muerte. Acoger la muerte engendra una cultura de vida. Y ahí estamos, Dani y yo. 24 horas antes de morirse decidió que él lo que quería era pegar tiros. Y además que los pegara yo. Y ahí me tenéis en el hospital, bueno, como para que hubiera venido la policía. Pegando tiros con unos balines. Esto estaba en la puerta ese mismo día. Salí del hospital a dar un paseo y me encontré en la parada del autobús este cartel. Mirar cómo pasa el bus o subirte a él. Tú decides. Reacciona. No hay segundas miradas. No hay segundas oportunidades. Recordarlo siempre, porque no las hay. Mirar esta mirada de Lorena a su padre. Mirar esta mirada de Pablo. Y esta carcajada. Mirar esto. Mirar esta mirada de Carmencita. No las hay. Entonces no os las perdáis, porque sois unos seres privilegiados. Si llegáis a probar, porque primero hay que estudiar. Conseguís ser buenos médicos. Y unas enfermeras os toparéis con esto. Y que no os pase como a mí, que tardé muchísimos años en descubrirlo. ¿Cómo futuros médicos y enfermeras podréis vivir el sufrir? Y termino respetando al enfermo, cuidándolo, curándolo, curándolo, que es lo que quieren que los curemos. Implicándonos en el silencio, con compasión, que es sufrir con, escuchando, con empatía. Estando disponibles, dispuestos a aprender, sin crear dependencia fundamental. No caigáis en eso. Sin resolver con él ni en él nuestras carencias afectivas. Es decir, caminando con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y a continuación tiene la palabra el profesor don Ángel Barahona Plaza. Después de lo dicho, ya poco se puede decir, de verdad, porque... Pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Haciendo un recorrido por la historia del pensamiento, sobre el tema del dolor y del sufrimiento, uno se da cuenta de que todos los filósofos, toda la gente que se ha puesto a pensar, se ha puesto a pensar porque estaba escandalizado del sufrimiento. El primero que lo dice es Platón, que el sentido de la filosofía mana de no poder tolerar la injusticia y de no entender la muerte. Pero él es el primero. Hay muchos otros a los que el escándalo del sufrimiento inmediatamente les hace operar una reacción contra él y es intentar comprender el desorden, el caos del mundo, el azar incomprensible, el dolor, todas estas cosas que nos rodean y que no podemos evitar, ¿no? Hay una lista enorme de todos ellos que intentan resolver este enigma. ¿Pero por qué? ¿Y por qué encima soy consciente del sufrimiento? Ahora estamos en otra línea, es la negación del dolor, la negación del sufrimiento, queriendo mirar para otro lado o intentando que nos amorticen el sufrimiento con píldoras, etc. Por eso nos podemos permitir el lujo de ser postmodernos. Pero a lo largo de toda la historia de la filosofía, el gran problema de la filosofía es el sufrimiento. Y si recorréis toda esta historia, veréis las soluciones tan alucinantes que se han dado a cada una de ellas. Pero todas tienen un punto en común. Y yo voy a resumir porque si no, no podríamos, ¿no? Si no lea a Sartre, a Camus, a Thioran, a Primo Levi, a Schopenhauer, a Nietzsche, al final la percepción común que tienen todos ellos es el dolor no tiene sentido, el sufrimiento es una estupidez, el hombre es una pasión inútil, el hombre no es más que un infierno para el otro, el hombre, su vida no tiene sentido. Y como no tiene sentido solo me quedan dos opciones. Una es sobrepujar en el orgullo para decir de manera acusadora el que es el culpable de esta situación siempre es Dios, evidentemente, porque no lo entendemos. Nos falta, como dice Leibniz en la Teodicea, nos falta su perspectiva del tiempo para entender el dolor, ¿no? Pues como no lo entendemos le acusamos de que él es el culpable realmente de nuestra situación precaria. Y sobrepujando en el orgullo lo que hacemos es desviar la trascendencia y en lugar de poner a Dios en el centro de la existencia para entender el dolor, nos ponemos a nosotros mismos. El filósofo siempre se autodiviniza porque cree tener la solución de todos los problemas. Y el orgullo es la primera solución. El orgullo es una sobrepuja en la cual tú afirmas que la única salida que hay frente al dolor y al sufrimiento es, si uno es digno y si uno es valiente, es el suicidio. Es como la última opción de la voluntad que nos queda para demostrarlos que somos dioses, ¿no? Nosotros mismos. Esta trascendencia desviada está en todos los filósofos. Y de hecho algunos lo consuman. Por ejemplo, Ciorán o Primo Levi se suicidaron, ¿no? En este acto de dignificación de la humanidad que ellos poseían. Y la otra opción es realmente patética, pero es así. Es justificar con ironía y con acidez el ser, el existir. Intentando en cada minuto, de alguna forma, apostar por vivir, aunque la vida no tiene ningún sentido. Y digo esto porque esto es una inercia y es aprender a vivir de mis propias rutinas, de mis propias proyecciones, ¿no? Porque no tener un Dios no significa uno estar emancipado y ser más libre o ser un tipo más auténtico, sino simplemente cambiar de Dios. Y en lugar de aceptar uno que es incomprensible y que hace cosas incomprensibles y que no entendemos en absoluto, lo cambiamos por un ídolo, como dice Max Scheller o como dicen tantos otros filósofos, ¿no? Que en el fondo es yo mismo, mi propio ego. Y en ese ego lo que hay es una afirmación permanente de que, aunque no tenga sentido el sufrimiento, yo lo doto de sentido. Y es porque dentro de mí hay una fuerza interior que no acepta el sinsentido. Y por eso tengo que darle algo, ¿no?, a esto que dentro de mí está efervescente y que me hace temblar, ¿no?, y temer. Pero es una opción, ¿no?, ocultar el temor, ocultar el temblor, vivir como si no pasase nada y sabiendo que la vida es finita y que la muerte no la voy a experimentar. La de los demás sí me afecta, pero la mía no, es como lo que dice Epicuro. Y, por lo tanto, tiro para adelante, ¿no? ¿Dónde va todo el mundo? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Vamos por inercia, ¿eh?, tirando para adelante. Hasta que nos sorprenda esa cosa desagradable que se llama muerte, a la que no hemos encontrado la solución. Y esto es toda la historia. Hasta el día de hoy, el último de los filósofos que he leído sobre este tema, el Peter Sloterdijk, Peter Sloterdijk, habla de que toda filosofía, toda ideología, todo pensamiento particular y concreto de cada uno de los que estamos aquí, porque dentro de nosotros hay un pequeño filósofo, es la búsqueda permanente de la fuga mundi, el autoestrañamiento. Es decir, alejarnos del dolor, alejarnos del sufrimiento, hacer la terapia del avestruz, ¿no? Para no sentir la presencia del guepardo que amenaza mi vida, hago un agujero y escondo la cabeza. Mientras no lo veo, no existe. Lo que pasa es que es machaconamente insistente. El dolor y el sufrimiento nos asalta a todos. Si vosotros no sois muy conscientes de ello, es porque a lo mejor gozáis de una salud y de unos cuidados o de un amor que os mantiene todavía sin alienados. Es decir, sin la necesidad de preguntarse por el sentido de la vida, por el sentido del sufrimiento. Pero esto es lo que hay. En la actualidad, evidentemente, todas estas corrientes filosóficas que tienen un toque pesimista, aunque se revistan de optimismo, porque si tú lees a Nietzsche parece un tipo optimista, ¿no? Lleno de vida y de gozo. Pero dime de qué fardas decimos en Valencia y te diré de qué careces, ¿no? Y de optimismo no hay nada. Es un pensamiento trágico, existencial, insoportable, que le vuelve loco. Pero el modelo del mundo actual, que es este nihilismo nietzscheano, le vuelve loco, ¿no? No lo puede soportar el dolor. No solo por sus accesos psicóticos o por su sífilis, etcétera, sino por todo el no haber aceptado durante toda su vida el fracaso, la frustración amorosa, etcétera, ¿no? Que es un dolor de otro tipo que también mata el alma y mata el espíritu humano, ¿no? Pero ahí está, ¿eh? Es una solución a la que nosotros optamos, etcétera. Pero hoy en día lo que está de moda es pensar que con la técnica, la medicina y este sistema de control del dolor que tenemos tan avanzado, ya podemos tener la posibilidad de alcanzar la felicidad y tocarla y no interrogarnos sobre el dolor, el sufrimiento y estas cosas que hacen los curas o los filósofos, que son unos excéntricos pesimistas. Que es, podemos tener calidad de vida. Podemos experimentar con drogas o podemos experimentar con píldoras en la anulación del dolor, ¿no? Para eso está la morfina y otros tipos de drogas en este sentido, ¿no? Esto es lo que es el posmodernismo de alguna manera. ¿Qué nos queda entonces para dotar de sentido a la vida? La conversación, la ironía, el mirar hacia otro lado y la solidaridad. Es decir, la ética es autosuficiente para dotar de sentido a la vida. Se trata de convivir con los demás y soportarlo como una carga que no me puedo quitar de encima porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable, pero lo cargo y me lo llevo a las espaldas. Entonces, ¿qué es lo que hay realmente en nuestra sociedad actual posmoderna? Una censura del dolor, una censura, un ocultamiento, un taparlo, la postura de la vestruz. Y no podemos engañarnos con este tapar la evidencia, ¿no? Pero ahí está. Pero evidentemente esta no parece ser la solución, ni siquiera la solución personalista o logoterapéutica de Víctor Frank cuando dice una cosa interesante, muy interesante, pero que hace falta una fuerza de voluntad enorme para ponerla en práctica. Y es que de lo que se trata frente al dolor que no puedo evitar es cambiar la actitud frente a él. Y es verdad que hay un aprendizaje y una pedagogía sobre el dolor interesantísimo, que sería cambiar la actitud frente a él, porque esta es la clave. No es lo mismo enfrentarse sin esperanza. Se sabe que los enfermos que son cuidados con amor tienen más expectativas de vida y de superación de la enfermedad. Eso está aprobado. Pero ¿bastará solo la fuerza de voluntad realmente para cambiar la actitud y ver las cosas desde una perspectiva nueva? Pues no lo sé. Es un gran intento y a él le dio resultado porque sobrevivió a un campo de concentración donde todos los días estaba abocado al exterminio, a un sufrimiento insoportable porque no tenía en apariencia ninguna salida. Dotar de sentido a ese sufrimiento insufrible requiere una sobrepuja de la voluntad importantísima. Pero ¿será suficiente? Esa es mi pregunta. Entonces ahí es donde viene la introducción, voy a intentar ser breve, de lo que es la aportación del judiocristianismo a la historia del sufrimiento y del dolor. Bueno, el primero que habla esto con pelos y señales es el libro de Job. El libro de Job no nos da una solución. Al final Job decide que no hay posibilidad de justicia, que no hay posibilidad de explicación del dolor, que no hay razón ninguna, absolutamente ninguna, porque ni Dios es un Dios que castiga, ni Dios es un Dios que retribuye al justo y al que hace las cosas bien, ni Dios es como lo pensamos nosotros. Esa especie de, como dice Carl S. Lewis, de anciano benevolente. No podemos pensar en esa imagen de Dios. No es que él tenga esa imagen, porque sufrió el cáncer de su mujer con unos dolores insufribles hasta el último minuto y eso fue lo que le llevó a dar un paso a la conversión, desde el agnosticismo. Pero no, si la imagen de Dios es un anciano benevolente estamos equivocados, porque Job nos pone claro que Dios más bien tiene la apariencia de ser un sádico perverso. Pero ¿cuándo Job entiende qué significa el sufrimiento? El ir perdiendo todos sus bienes, su propio cuerpo, su propia seguridad, su salud, su familia, etcétera, etcétera. Cuando se arrodilla frente al sinsentido. No hay racionalidad, no hay explicación, no hay compensación, no hay retribución, no hay quien lo entienda. Se arrodilla. Y en la adoración dice, ah, hasta ahora había oído de ti, ahora te han visto mis ojos. ¿Y qué es lo que ha visto Job? Ha visto lo que es el judio cristianismo frente al sufrimiento, un oxímoron. Es una palabra que significa una contradicción irresoluble que requiere una metáfora nueva, creativa, para poder entenderlo. ¿Y cuál es ese oxímoron? Que el amor y el sufrimiento van siempre juntos. O el sufrimiento y el amor van siempre juntos. La persona que te ame es porque ha sufrido por ti. El problema es que nosotros el concepto de amor tenemos que cambiarlo. La semántica del amor no la manejamos bien. Lo confundimos siempre con el placer, con el erotismo, con la reciprocidad, con el intercambio de bienes, de afectos, del negocio del amor. Pero el amor es otra cosa. El amor y el sufrimiento siempre van unidos, inestricablemente. Sufre por ti el que te ama y te ama el que sufre por ti. Eso es un oxímoron que requiere una comprensión en otro nivel. Una nueva metáfora para poder comprenderlo. Y esa metáfora es la imagen que quiere plasmar el cristianismo. A mí una de las cosas que más me impresiona y por las cuales yo me convertí es expresar ¿Cómo puede ser tan bestia, tan sádico un dios que quiere expresar su presencia en el planeta Tierra, que se supone que él es el que ha creado bueno y justo, crucificándose a sí mismo en una cruz? Y eso solo lo comprendes en un hospital, si tienes un crucifijo delante. Porque ahí no hay alienación posible, ahí tus amigos no valen para nada, ni tu madre, por mucho que te quiera. Estás solo frente al sentido del dolor y de la muerte. ¿Por qué dios ha querido encarnarse? Podría haber buscado otra forma de expresión. En el budismo creen los budistas que el dolor se amortiza simplemente no deseando. Si no deseo, no sufro. O podríamos tener esa imagen de ese bondadoso dios senil, barba blanca, anciano venerable. O podríamos tener la imagen de un dios cruel y justiciero. ¿Por qué se quiere encarnar en esta imagen tan potente? A lo mejor es que para el hombre no hay otra salida más que enfrentarse a eso que parece ser que es la verdad con la que tú te tienes que enfrentar. Porque no creo que ninguno de aquí vayáis a ser inmortales o gocéis de una salud permanente hasta el último minuto de vuestra vida. O un desafecto que os tenga por encima del bien y del mal y que nunca experimentéis la soledad o la tristeza o la angustia o la depresión o el miedo. O esas cosas que nos hacen temblar pero que son la pregunta que nos hace trascendernos a nosotros mismos e ir más allá de nosotros mismos. Pues este es el tema, la paradójica contradicción de que el amor y el sufrimiento están expresados en este símbolo metafórico que es un oxímoron o un oxímoron que es el cristianismo. Por eso no hay respuesta, es estúpido, absolutamente injusto, no tiene ningún sentido, no es racionalizable, es un encuentro. Nada más. Muchísimas gracias Ángel y a continuación y ya como última intervención tiene la palabra el padre Florencio Sánchez. Buenos días a todos. Gracias a la Escuela de Enfermería sobre todo por la invitación a participar en este acto. Y gracias a todos los que habéis trabajado muchísimo para que fuera posible esta mañana estar juntos a este rato. Hace unos cuatro o cinco años estábamos en Jerusalén una noche planeando hacer el vía crucis por la mañana, que es acompañar por las calles de Jerusalén el sufrimiento de Cristo, la asignatura pendiente de Cristo. Y una alumna de periodismo que era musulmana, Luisa, se acercó a mí y me dijo, Padre, ¿puedo no hacer el vía crucis con ustedes? Porque quiero ir a la mezquita, mezquita a la que no habíamos podido entrar nosotros, porque desde la segunda intifada está cerrado a todos los que no sean musulmanes. Le dije, por supuesto, Luisa, solo que como esto era por la tarde noche, no vas sola. ¿Alguien te tiene a acompañar? Porque era una niña musulmana de Marruecos, morena, pero de ojos verdes. ¿Eso cómo es posible? Pues así son los bereberes. Me explicó ella. Fue a la mezquita, nosotros hicimos nuestro vía crucis y por la noche se acercó después de cenar y me dijo, Padre, tengo que explicarle una cosa. Es que ustedes los cristianos no entienden que para un musulmán un instrumento de tortura como es la cruz nos escandaliza. No podemos estar tranquilos ante ello. Yo tenía ganas de ir a la mezquita porque no habíamos ido en grupo y ustedes van a su iglesia, porque yo quería ir a mi mezquita. Pero sobre todo es que algo muy hondo se me remueve por dentro al acompañar el sufrimiento de alguien y eso es hacer un vía crucis. ¿No entendéis los cristianos que los musulmanes no podemos mirar el crucifijo? Y le dije, efectivamente, Luisa, yo estoy tan acostumbrado a mirarlo que ya lo miro a veces como si fuera cualquier otra cosa. Entro a un aula de la universidad y bueno, está la pizarra, está el crucifijo y está algo. Entro a un cuarto de un hospital y están todos los instrumentos que nos ha enseñado Sonsoles y quizá hay un crucifijo, pero en cambio tú puedes mirar el crucifijo de otra manera. Entonces, esta resistencia interior de Luisa, que con esos ojos verdes miraba con un profundo respeto al crucifijo, pero tenía que retirar la mirada del crucifijo por sus razones profundas, me hizo comprender exactamente lo que nos han dicho esta mañana. Pies en el cielo y mirada en la tierra, escándalo del sufrimiento que acaba de explicar el profesor Barahona y ese estar ahí con una mirada limpia sobre el enfermo que no es el de las 10 horas, sino Aitor y poder mirarlo de frente. Entonces, dos cosas quisiera decir nada más después de todo lo que has dicho y muy sencillas. El sufrimiento, como dice el cartel de Laura Newman, ¿es una asignatura pendiente? Sí. No es una asignatura que se aprende en los libros, como nos han dicho muy bien. Ojalá no la aprendáis después de no sé cuántos años, ha dicho la doctora López Ybor, de terminar la carrera. Pero el que no aprueba la asignatura de conocer el sentido del sufrimiento, pasará por la universidad, tendrá las notas más altas de la universidad, pero habrá suspendido la experiencia universitaria. Y podrá ser un médico muy famoso, una enfermera querida y votada por todos, como la enfermera del mes, del año y del siglo, pero por dentro será una persona que ha suspendido como persona y como enfermera. Porque no puede mirar de frente a ese enfermo. Porque tiene que mirarlo de frente un segundo y decirle, hola, Hitor, ¿cómo estás? Y seguir tratándolo, o que lo trate la máquina, o que lo trate el protocolo, como nos decía la doctora. Entonces, sí es una asignatura pendiente. Por favor, no paséis por la universidad sin haber resuelto esto. Y eso no se resuelve en los libros, sino poniendo los pies en la tierra, que es vuestra ciencia, y son esas personas concretas, y mirando al cielo. Si el sentido del sufrimiento es un crucificado, agarraros a ese crucificado, y no le vais a hablar al enfermo del crucificado. Le hablaréis de lo que tengáis que hablar. Pero si no lleváis algo más que vosotros, un Dios, como sea que lo hayáis encontrado, para estar ahí, no podréis coger de la mano, no podréis mirar de frente, y no habrá un sentido que sólo Dios puede dar. Porque los filósofos se han roto la cabeza, toda la historia, hasta Job, y no han llegado. Entonces, mirar al cielo no es para escaparse y contar estrellas. Mirar al cielo es para ver si hay alguien allá arriba que diga algo sobre esto, que yo pueda escuchar. Y esto no me lo puede decir nadie. Bien ha dicho profesor Brauna, ni los filósofos ni los curas podemos dar recetas. Y a veces damos recetas, y las recetas no funcionan a nadie. Solamente si acaso podemos decir, oye, si hay alguien, si hay una respuesta, si hay un sentido al sufrimiento con el que nos rompemos la cabeza y el corazón, y si no lo encuentras, no vas a mirar de frente. Una de las miradas que ha puesto la doctora López-Igor es la de Sergio. A mí me toca, yo no conozco a los niños cuando están enfermos, yo conozco a sus padres cuando la doctora y su equipo siguen con los padres que han perdido a su niño. Pero mirar a los ojos de frente a Luisa y a Sergio, padres de Sergio, sin entrar bien agarrados al sentido de la vida, al sentido del sufrimiento, que es aquello que los cristianos llamamos Cristo crucificado y resucitado, no podría. Iría a una, a dos de esas reuniones de ese grupo de seguimiento de los padres que han perdido a su niño o a su niña por el cáncer y saldría corriendo, y saldríamos corriendo todos, ¿no? Entonces, es una asignatura pendiente. Y el sentido del sufrimiento tiene que ver con Dios. Con Dios, como lo podáis encontrar, pero buscarlo con toda el alma, agarraros a Él y entrar al tocar la puerta del cuarto, entrar con Él en el corazón, aunque no habléis de Él. Así, podréis mirar de frente y podréis estar ahí de otra manera y hacer la prueba de si el dolor de un hombre que sufrió en Jerusalén, en esas calles y está crucificado y creemos en Él o tratamos de creer en Él, hacer la prueba de si ese es el sentido del sufrimiento. Porque efectivamente, como ha dicho Sonsoles, el sufrimiento transforma el nuestro, el vuestro como enfermeros, enfermeras, médicos, futuros, pues tu sufrimiento os va a transformar si tiene sentido. Si no, os va a endurecer y os va a amargar interiormente. El dolor de los enfermos y vuestro os va a elevar, o sea, os va a hacer unas personas de una estatura mayor si tiene un sentido. Si no tiene un sentido, el dolor os va a vacunar de mirar de frente a esas caras. Y la desesperación, cuando uno mira el sufrimiento de frente y no le encuentra sentido, la desesperación puede ser superada, como nos ha dicho la doctora López Ivor, sí y sólo sí Dios está presente en ese sufrimiento. Pero esto no me lo puede decir nadie. Tengo que hacer la prueba yo para ver si es verdad o no. Gracias. Aplausos 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 Aplausos